Amigos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, muy buen día, muy buen día para todos. Acá estamos actualizando toda la información meteorológica para que tengan de primera mano, lo más temprano posible a la mañana, qué es lo que está pasando y qué es lo que viene de cara a los próximos 10 días. Recuerden comentar, compartir con sus amigos, divulgar, difundir esta información que estamos dando. Queremos convertirnos en una fuente confiable de información meteorológica, no solamente para los lugares, para aquellos en los que trabajamos, sino también para el público en general. Y para eso necesitamos que este, nuestro canal, crezca. Bueno, qué es lo que está pasando. Fíjense que si uno sigue el movimiento de las partículas de la nubosidad, alcanza a advertir como una suerte de remolino acá. Ahí está el centro, propiamente dicho, de la baja presión atmosférica que venimos vigilando desde hace unos días, mucho antes de que ésta se forme. Por lo tanto, este movimiento, este movimiento, lo que hace es mostrar cómo está soplando el viento en superficie. Esta nubosidad que podemos ver, que también hay algo de nubosidad en niveles medios, pero sobre todo la nubosidad baja, la que está sobre Mar del Plata, y sobre toda la zona, es del sudeste y del este, es el mismo viento que estamos teniendo y que está soplando con intensidad. Si podemos ver, si podemos superponer el mapa del tiempo a esta hora, podemos ver justamente que acá se está formando, que todo esto en realidad es el centro de baja presión que veníamos monitoreando. Acá ingresa el sistema de alta presión. Una vez que esto esté más cerca de nosotros, el tiempo va a mejorar. Pero no va a ser hoy, esto va a ser mañana. Mañana todo esto ya va a estar lejos, va a estar sobre el Uruguay, sobre el sur del Brasil. Por eso venimos sosteniendo que Mar del Plata va a tener el primer día de tiempo bueno completo mañana viernes. El tema es por cuánto tiempo va a estar. No mucho, no mucho, porque acá ya podemos observar la presencia de otro sistema frontal. A ver, acá me fui un poquito de escala. Ese segundo sistema frontal es este que está acá, y va a estar pasando entre la noche del sábado a lo largo del día domingo y del lunes. Ahí nos vamos a reencontrar nuevamente con el viento fuerte del sudoeste y del sur, y con un nuevo marcado descenso de temperatura, además con la inestabilidad que todo esto supone. Así que, en resumidas cuentas, hoy mucho viento, una temperatura que básicamente no va a cambiar respecto al valor que hay a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana tenemos 8 grados, 9 ahí en Pinamar. En el mar, estimamos que en la zona de Tandil, Azul y Olavarría, la temperatura es similar, pero el viento, el viento que está soplando del sector sur y del sudeste, supera los 40 kilómetros por hora. Es un viento fuerte, que en el mar es muy fuerte todavía. Bueno, esto nos va a acompañar a lo largo de todo el día de hoy. Poco cambio de temperatura, vientos muy fuertes, baja sensación térmica, y algunas precipitaciones más. Mañana ya no, mañana se despeja. El sábado se mantiene despejado hasta la tarde. Lo que tiene el sábado es que aumenta el viento otra vez, ya vamos a estar de este lado, va a ser viento del noroeste, de modo tal que el sábado puede ser un día de muy buen tiempo y de temperatura agradable, para caer después estrepitosamente a lo largo del día domingo y del lunes. Entre el domingo y el lunes nos reencontramos con el viento muy fuerte, un nuevo marcado de descenso de temperatura y presencia de chaparrones. Entre esos chaparrones no descarten la posibilidad de agua nieve, incluso algo de graupel, ese granizo chiquitito propio del invierno. Así las cosas, amigos, lo que está pasando y lo que viene para todo el periodo que abarca lo que queda de esta semana y hasta un atisbo del comienzo de la semana que viene. Más información, nuestras vías de comunicación para que tengan asesoramiento profesional, si es que están desarrollando alguna actividad relacionada con el agro, con los medios de comunicación, con la industria que requiera información meteorológica precisa y con tratamiento profesional. Hasta la próxima, gracias.